En las instalaciones de la FPT en Escobar, se realizó la visita del Ministro de Transporte de la Nación, junto con otras autoridades. Mario Beoni visitó el Centro de Capacitación de la FPT, como dijimos, y conoció el nuevo proyecto de canasta energética que les presentaron los empresarios de transporte. Compartimos esta nota seguida por la gente de Fadea. ¿Qué es el Centro de Canastas de Energía para el Transporte de Cargas? Quiero agradecerle muchísimo a Fadea, a todas las autoridades que nos han recibido hoy, a las titulares de las empresas de camiones, de transporte, de logística de todo el país. Hoy nos han mostrado desde la tecnología aplicada al desarrollo, a la formación de los choferes, hasta las posibilidades de la transformación energética en biocombustibles y la utilización del biocombustible. La verdad que es el camino que nosotros queremos desarrollar, el de la innovación aplicada al desarrollo integral de la Argentina y a cada una de las modalidades del transporte. Tenemos que modificar prácticas productivas, métodos, tenemos que modificar combustibles, tenemos que modificar también cuestiones domésticas. El sector productivo tiene una gran responsabilidad. Entonces, si ustedes están caminados en el plano de la innovación, para nosotros es una garantía. Ojalá todos los sectores productivos tuviesen el mismo compromiso que ustedes están mostrando.